Música Empezamos aquí, estamos en Aracena y vamos a empezar lo que es una excursión a las Cuevas de las Maravillas Aquí, vamos a entrar ahora mismo y os voy a enseñar un poquito lo que nos vamos a encontrar Música 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 ¡Gracias! Bueno, ya hemos terminado, ya hemos dejado ahí atrás lo que es las cuevas Y nada, he podido grabar lo que son unos pequeños vídeos así, piratillas Para poderlos enseñar, que es lo que habéis visto antes Y nada, vamos a ir a comer Un poquito más Está el castillo, a ver si se aprecia ¡Gracias!